Otro accidente que también con derivación fatal, el accidente ocurrió ayer en horas de la mañana en la ciudad de Luque. Un motociclista fue arrollado por un colectivo de transporte público del grupo, en este caso, del grupo VENE, Sociedad Anónima. La calle San Martín y esquina Fernando de la Mora. Me van a preguntar, ¿dónde es San Martín? Para ubicarnos geográficamente, uno yendo a Luque para llegar, está la avenida principal General Aquino, que está al costado más o menos de la Comebol, la doble avenida, que va al supermercado Los Jardines. Te va al supermercado Los Jardines y a la siguiente cuadra, siguiente semáforo, podés girar a la derecha o irte derecho como para ir a la iglesia. ¿Dónde está la estación de servicio? Es de servicio en la esquina, sí. Girar a la estación de servicio y a dos cuadras de allí, sobre la calle San Martín. Que es muy usada también. Sí, no, muy utilizaísima esa avenida, esa calle, ¿verdad? Y por esa calle se iba el transporte público y el motociclista salió por la calle Fernando de la Mora, que no es una calle muy transitada. Y allí salió sin nada, sin aplicar, por lo menos por lo que observamos en la imagen del circuito cerrado, sin aplicar los frenos. Y estamos observando, pero a alta velocidad también el motociclista. Fue derivado el motociclista al Hospital Regional de Luque. Se trata de Williams, mira, el nombre también, el mismo nombre, Williams, Alexi Suchini Arias, de 25 años de edad, integrante de la Barra Brava Chancholigán del Esportivo Luqueño. ¿A qué le pasó a tu rol? Esto ocurrió a las 9 de la mañana del accidente de tránsito. El fallecimiento se produjo en horas de la tardecita, ya la tardecita, ya del Hospital Regional, por lo visto, no pudo aguantar los golpes que sufrió del accidente, del arrollamiento contra el vehículo. Estoy hablando de un transporte público. Y allí se constató también personal de blanco, como dicen ellos, ¿verdad?, o enfermeros. Y los médicos llamaron a la Comisaría Tercera Central de Luque para informar sobre el deceso de este joven, 25 años de edad. Williams, Alexi Suchini Arias, motociclista, exintegrante de la Barra Brava Chancholigán del Esportivo Luqueño, después del arrollamiento con este vehículo de transporte público que estamos observando del grupo Vene. El conductor, por orden de la fiscal Sandra Ledesma, quedó demorado, pero después fue liberado, probablemente observado en el circuito cerrado, pero hoy debe presentarse ante el Ministerio Público para declarar. Oscar Almada, oficial de policía de la Comisaría Tercera Central de Luque. A causa del accidente, como 30 metros fue lanzado por el borde de la vereda y presumimos que el traumatismo de cráneo grave que detuvo fue a causa de ese golpe. Fue muy fuerte el impacto, ¿no? Se nota en los videos. Se pudo conseguir el video del momento del hecho donde ambos cruzaron, digamos, sin tomar las precauciones, ya que no bajaron la velocidad. Sí, por eso el impacto fue fuerte. Muy fuerte fue. ¿De quién se trata, al menos, de la persona, la víctima fatal? La víctima fatal se llama William Suchini, es oriundo de Luque, de la zona, de 25 años. Se tiene información de que es integrante de los chancholios. Es más, el grupo fue hasta el hospital a acompañar a los familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!